Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alexis Marechal, soy jefe de carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales en la UPB, en el Campus La Paz. Y estoy encantado de poder darles la bienvenida a este evento de lujo que tenemos. Tenemos la suerte de recibir a una personalidad importante, boliviana como todos nosotros, erradicada en el exterior, la doctora Giselle Velarde, que nos va a dar una charla sobre inteligencia artificial, llamada Inteligencia Artificial e Innovación para Impulsar a Bolivia en el Siglo XXI. Entonces, primero que nada, agradezco a todos los que se están conectando para participar en este evento. Bueno, quisiera mencionar que la organización de este evento es conjunta entre la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales y nuestra rama estudiantil IEEE. Entonces, quisiera por favor dar la bienvenida al presidente de esta rama estudiantil, Luis Fernando Choque Arana, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Alexis. Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este evento. La rama estudiantil IEEE de La Paz, entre la misión que tiene la universidad y el nivel mundial, es expandir el conocimiento y aportar cada vez más a la comunidad estudiantil que tenemos, para no solo igualar el conocimiento que se tiene en el exterior, sino también para abrirles las puertas a nuevas experiencias. Nuevas experiencias. Una de nuestras ramas más importantes en La Paz es nuestro título WI, Women in Engineering. Y por esa razón es que también nos enorgullece y nos llena mucho de emoción de que una mujer boliviana nos dé y nos brinde esta charla, por lo cual agradecemos. Bueno, esta charla te dará de dos partes. La primera donde Giselle se encargará de darnos la charla y luego, posteriormente tendremos preguntas, las cuales podrán ser dadas por el chat o también puede ser levantando la manito para que les habilitemos el micrófono. Todo esto va a ser después de la charla. Y bueno, sin más preámbulo, muchísimas gracias por su tiempo. Doy la palabra al vicepresidente de la rama, Roberto Cuevas. Buenas tardes a todos. Como dijo mi compañero previamente, quisiera darle la bienvenida a nuestra expositora el día de hoy, Giselle Velarde, quien posee un doctorado en Ciencias Informáticas e Ingeniería de la Universidad de Alborg en Dinamarca, una maestría en Sistemas Electrónicos y Gestión de la Ingeniería de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Westfalia del Sur, South Alemania, y así una licenciatura en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica Boliviana. Siendo una de las pocas mujeres investigadoras en inteligencia artificial, ha recibido premios y reconocimientos como ingeniero, informático y pianista, así como la participación de miembro fundador en el proyecto de la Comisión Europea Learning to Create. En los años 2019 y 2020, fue seleccionada Top Women Tech por el evento internacional que lleva ese nombre. Sin nada más por añadir, quisiera darle la palabra a nuestra expositora el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Sobre todo le agradezco a Alexis Marichal, que ha tenido todo el entusiasmo de organizar este evento. También les agradezco a todo el plantel de la universidad, que han hecho posible la organización, que han hecho tan bonito el diseño. A los jóvenes de la IEEE, ¿no? De Bolivia, que tienen además ese espíritu, ¿no? De no solamente estar en el top, sino abrir nuevas fronteras, me parece excelente. Y sin más que decirles, entonces voy a empezar con esta charla. Espero que sea de su agrado y todas las preguntas las ponemos al final. Perfecto. Entonces, como ya me han introducido, ¿no? Esta charla es un poco para hablar de qué es lo que está pasando en el mundo en la inteligencia artificial y cómo Bolivia podría usar esta rama o este campo de investigación que es tan importante para moverse en el siglo XXI. Bueno, ya me han dado la introducción, pero quisiera también presentarme. Cuando tenía yo 13 años, gané un concurso de piano. Yo no tenía televisión en mi casa, así que tocaba muchas horas el piano. Y 20 años más tarde, estaba yo haciendo un doctorado con análisis de la música a través de inteligencia artificial y varios algoritmos. Y como ustedes pueden ver, este es mi profesor, mi tutor del doctorado. Estamos en la Universidad de Holbrook y aquí están mis compañeros también de la universidad, ¿no? Aquí también cuando yo era joven, ¿no? Mi profesora estaba siempre al pie del cañón, ¿no? Con todos sus alumnos. Y yo creo que es muy importante siempre eso que los profesores apoyen a sus alumnos, ¿no? Para que puedan llegar muy lejos. En esta fotografía nos tomaron, puesto que habíamos enviado unos algoritmos a una evaluación internacional para reconocer patrones en las señales de la música. Y nos fue bastante bien. Ya en el 2017, entonces, terminé el doctorado. Aquí está mi tutor David Meredith y mi segundo tutor Tim White de la City University of London, juntamente con los jurados, ¿no? Y como ya lo han escuchado, el 2019 y este año también ha sido seleccionada parte del Top Human Tech. Son 120 mujeres a nivel mundial que se seleccionan para este evento. Así que, si nos vemos de aquí a tres años, ¿qué me van a contar ustedes, no? ¿Qué me van a contar los emprendedores bolivianos, los ingenieros bolivianos, los que van a forjar la innovación a través de las herramientas, no? Voy a estar muy atenta de lo que ustedes me cuenten. El año pasado empecé a escribir este libro porque realmente lo que viene a continuación en los próximos años es una revolución tecnológica espectacular y muchos países ya han empezado a desarrollar sus estrategias de inteligencia artificial. Entonces, yo había visto que Bolivia no tenía una estrategia y, pues, es realmente importante tenerla, ¿no? Y les voy a contar después un poquito más qué es lo que he investigado en este libro, ¿no? Lo que dicen los expertos y lo que se predice es que de aquí a 10 o 15 años la inteligencia artificial podría duplicar las tasas de crecimiento económico mundial y aportar con 15,7 billones a la economía mundial. Esas son estimaciones de los economistas y ellos dan tres razones por qué esto podría ser posible. La primera es que se va a introducir una fuerza de trabajo virtual. Es decir, los robots van a empezar a trabajar o los algoritmos empiezan a trabajar y estos son una fuerza virtual, ¿no? Que va a ayudar al crecimiento económico. La segunda razón es que va a haber un incremento del 40% en la productividad laboral. Es decir, que las personas, si hacían un trabajo en un día, lo van a poder hacer en mediodía por estos algoritmos inteligentes y además se van a crear nuevas innovaciones y estas innovaciones van a traer nuevos flujos de ingresos, nuevos mercados, va a haber disrupciones y todo esto va a ayudar a que la economía crezca. Como ustedes pueden ver en esta tabla, que también la van a ver en el libro, estas son todas las estrategias que se publicaron entre el 2017 y el 2018. Con Canadá, uno de los primeros países, ¿no? en presentar su estrategia, también tienen los presupuestos, ¿no? Bastante importantes, Japón, Singapur, China, que está realmente repuntando en cuanto a tecnología y ellos tienen un plan bastante ambicioso, ¿no? Respecto al uso de la inteligencia artificial, pero varios países, ¿no? Y si se fijan, México también, que es un país de la región latinoamérica, también ha presentado ya su estrategia, ¿no? Y ellos explícitamente ponen que es una estrategia para aprovechar la revolución de la inteligencia artificial, ¿no? Hay otros países de la región que están trabajando o probablemente ya están a punto de presentar sus estrategias, como es el caso de Argentina o Chile, que tienen también planeado lanzar pronto su estrategia, pero, por ejemplo, países como Brasil, que han creado ocho laboratorios de inteligencia artificial y Colombia, que tiene un centro para la cuarta revolución industrial, ¿no? Que son varias tecnologías que van a darse en esta revolución, pero también los expertos dicen que la inteligencia artificial es como la electricidad, ¿no? Que va a entrar a todas las industrias, a todos los campos, etcétera, ¿no? Si comparamos un poquito lo que sería Bolivia, ¿no? Y sus exportaciones en el año 2017, Bolivia es un país grande, cuando tenemos territorio y tenemos recursos naturales, ¿no? Las exportaciones del año 2017 fueron ocho mil millones de dólares y a su lado opuesto a Dinamarca, que es un país territorialmente más pequeño, que tiene quizás una población un poco menor a la boliviana, pero ellos basan su economía en innovación, no en recursos, y sus exportaciones ascendieron casi a diez veces más que las nuestras. Y eso, ¿por qué? Porque la innovación es realmente ese motor que hace que la tecnología, ¿no? Hace que la economía crezca. Entonces, idealmente Bolivia tendría que tener una estrategia hacia explotar lo que es tecnología e innovación, no solamente recursos, puede mantener cierto enfoque en los recursos, pero sobre todo también abocarse a la innovación. Ahora si entramos un poquito más específicamente a lo que es la inteligencia artificial, como campo, ustedes ya saben, ha sido casi fundado más o menos en 1956, ¿no? Cuando se ha acuñado el término, ya han habido tres eventos, ¿no? En los Estados Unidos dos y uno en Inglaterra. Y asimismo también se hablaba del aprendizaje de máquina. Pero la verdad es que en cuanto a temas de patentes, el 89% de las patentes, de todas las patentes de inteligencia artificial, utilizan el aprendizaje de máquina. O sea que el aprendizaje de máquina es la herramienta más utilizada dentro de la inteligencia artificial. Y yo podría decir que ahora es la más importante. Y bueno, el término inteligencia artificial se utiliza porque es un término bonito, es un término comercial, es un término que gustan los inversores, que gusta el gobierno, que gusta la gente, que llama mucho la atención. Pero la que se lleva la flor es realmente el aprendizaje de máquina o el machine learning. Y sobre todo a partir del 2012, el aprendizaje profundo, como ustedes pueden ver, ha tenido un crecimiento del 175% en cuanto al registro de patentes, ¿no? Entre los años 2013 a 2016, la OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿no? Entonces, esta herramienta que simula algunos procesos del cerebro, que además necesita grandes bases de datos y supercomputadoras para procesar, es la que ha tenido el éxito, sobre todo en la parte perceptual, ¿no? Todo lo que era perceptual, las máquinas fallaban miserablemente, ¿no? Habían ya aplicaciones a partir de los, de las siguientes décadas que se inauguró la inteligencia artificial, pero realmente no, las máquinas hacían cálculos impresionantes en teoremas matemáticos, pero no podían, por ejemplo, reconocer una cara o reconocer el lenguaje como hacían los bebés. Entonces, era una paradoja, ¿no? Hasta el 2012 que, perdón, que se logran entonces estas aplicaciones. Si hablamos de qué se trata entonces el aprendizaje de máquina y por qué lo usaríamos, ¿no? Digamos que tenemos una función, F, que es nuestra función conocida, ¿no? En el caso de, por ejemplo, lanzamiento de proyectiles, conocemos por las leyes de Newton, ¿no? La función. O sea que si uno tiene el ángulo y la velocidad inicial, puede calcular con mucha precisión o puede predecir dónde va a caer el proyectil. O sea, Y, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en el mundo real? No conocemos muchas funciones, ¿no? Y entonces el aprendizaje de máquina lo que hace es, no sé si ustedes ven esta parte, yo la voy a bajar un ratito. Lo que hace el aprendizaje de máquina es aproximar, porque no conocemos la función, pero vamos a aproximar esta función, o sea, vamos a tratar de encontrar la función G con los algoritmos para aproximar F, ¿no? Si tenemos los datos y tenemos también sus outputs, ¿no? Y tenemos esta información, pues esta función no la podemos saber. Por ejemplo, si tenemos fotografías de personas, varones y mujeres, sabemos, ¿no? Que la fotografía corresponde a un varón, a una mujer, pero no sabemos cuál es la función que nos va a ayudar a clasificar a estas personas. Entonces podemos aproximar esta función. Si tenemos, por ejemplo, datos de clientes del banco, ¿no? Y hay una persona en el banco que registra los salarios, registra los, cuánto ganan las personas, qué crédito les pueden dar, etcétera, ¿no? Que tenemos aquí en Y, esa decisión que hace la persona del banco en base a su experiencia, pero no conocemos esta función. Entonces vamos a utilizar el aprendizaje de máquina. Y es muy importante cuando tenemos el aprendizaje de máquina, por ejemplo, tenemos unos datos grabados de algún proceso, lo que tenemos que hacer es entrenar nuestro modelo, o sea, partir la base de datos que tenemos, partirla en entrenamiento y test, o sea, training test, generalmente con la mayor cantidad de datos en el training y con una cantidad menor en el test, generalmente 80% y 20%, para poder entrenar el modelo y luego testearlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Puede ser que una partición sea afortunada, ¿no? Nos describa bastante bien el modelo, pero cuando testeamos va a ser pobre. Entonces tenemos que hacer repetidamente diferentes particiones, ¿no? ¿Para qué? Cuando tengamos los datos de test, entonces también vamos a poder aproximarlo de una forma correcta. Este es un ejemplo que ustedes pueden encontrarlo en el SeekItLearn y digamos que tenemos unos datos, ¿no? Vamos a decir que la función True Function, la función verdadera, es esta línea naranja, pero obviamente no la conocemos de entrada, ¿no? Es un ejemplo. Y tenemos unos datos reales que están registrados y vamos a utilizar regresión lineal para aproximar a la función. Entonces, si usamos un polinomio de grado 1, ¿no? Vamos a aproximar, bueno, con un error del 041, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si pensamos, bueno, un polinomio de grado 1 realmente no describe muy bien este modelo? Entonces podemos ir incrementando la complejidad, o sea, podemos ir incrementando el número de grados de nuestro polinomio y podríamos llegar a un polinomio de grado 15 que se fija, pasa por casi todos los puntos que tenemos grabados, ¿no? Casi todos los puntos, pero el problema es que esta función está además capturando noise, está capturando esa variabilidad de los datos que realmente no están describiendo el proceso, ¿no? Entonces tenemos que encontrar realmente la función óptima, ¿no? Por ejemplo, en este caso si vamos probando del grado 1, al 2, al 3, hasta llegar al 15, vamos a ver que el grado 4 es la que mejor se ajusta, pero en base a el error del test, o sea, el error en el test es lo que nos va a decir, porque en este caso el polinomio de grado 5 en training va a tener un error bajísimo, ¿no? Porque se ha ajustado demasiado, esto se llama overfitting, se ha ajustado demasiado a los datos, ¿no? Y en este caso, en el modelo de grado 1, tenemos más bien el caso contrario que es underfitting, o sea, su performance no es óptima. Ahora, si vemos, por ejemplo, este fuese el error, obviamente queremos un error más bajo, el más bajo posible, llegando a 0, y hubiéramos probado los polinomios de grado 1, 2, 3, 4, hasta llegar al 15, lo que generalmente vamos a ver es que el error del training va a ir bajando a medida que el modelo se hace más complejo. Pero cuando testeamos, cuando usamos el testing, ¿no? Este error va a ir subiendo, ¿no? Y por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿no? El polinomio de grado 15, si ustedes ven el error aquí, es un error espantoso, ¿no? El error que nos da el test. Mientras que el error del polinomio de grado 4 es el error más bajo y el polinomio de grado 1 tiene un error un poco más alto, ¿no? Pero este es el paradigma que más o menos vamos a ver. A este lado tendríamos underfitting, ¿no? Un performance que todavía se puede optimizar. El polinomio de grado 4 sería el punto óptimo y a partir de aquí pues ya vamos a ver lo que es overfitting. Ahora, no voy a entrar ahora a lo que es el deep learning porque son algoritmos más complejos, pero vamos a hablar de qué es lo que necesita entonces, qué se necesita para hacer el aprendizaje de máquina porque además hay una diferencia entre solamente el aprendizaje de máquina o el deep learning, ¿no? Para el aprendizaje de máquina uno puede empezar con pocos datos, decenas, centenas, hasta unos miles, pero para el deep learning generalmente uno va a necesitar una base muy grande de 10.000 datos por lo menos o va a tener que utilizar algunas técnicas, ¿no? Para aumentar su conjunto de datos. Entonces, si queremos un proyecto hay tres elementos fundamentales para hacer el aprendizaje de máquina, ¿no? un proyecto. Necesitamos un equipo competente de personas que van a desarrollar, necesitamos indispensablemente una base de datos o un conjunto de datos y también una computadora que nos ayude a procesar. De estos tres elementos el más importante es el equipo, ¿no? Si es un equipo competente, si no lo tenemos no vamos a tener los resultados óptimos. En el ranking que sería lo más importante estaría los datos, ¿no? Generalmente si no tienen buenos datos se pueden hacer cosas buenas y si los datos no son muy buenos tampoco vamos a tener muy buenos resultados. Y finalmente una computadora decente que nos ayude a procesarlos. Ahora, a pesar de que esto es cierto, pues no se necesita hoy en día una computadora muy poderosa porque existen interfaces donde uno se puede conectar y pues le ofrecen gratuitamente se llama Google Collab la plataforma donde uno puede testear algoritmos de Deep Learning, ¿no? Entonces es más que todo una interfase que te va a ayudar a realizar tus algoritmos. En cuanto a los equipos, ¿no? Existe un punto en que por más de que tú tengas el mejor equipo de desarrolladores o de científicos trabajando con los datos, empieza los datos a ser mucho más importantes, es decir, a un volumen y una calidad de datos, entonces los datos van a hacer que los algoritmos sean mejores, ¿no? Bien, ¿de dónde sacamos los datos? Los datos bueno, hay muchos datos que están disponibles, ¿no? Pero ya una vez que ustedes hayan desarrollado su MVP, ¿no? Un prototipo, pueden por ejemplo obtenerlos de una plataforma web, ¿no? Donde van a tener usuarios, su actividad, todo lo que comparten, etcétera. También pueden por ejemplo recolectar datos de sensores, ¿no? Todo tipo de sensores de por ejemplo electricidad, todo lo que sea de una planta eléctrica, también por ejemplo de un proceso en una fábrica, ¿no? Todo eso se puede ir captando datos, podrían también obtenerlos de un hospital, ¿no? Ahí tienen muchos pacientes, tienen los doctores con sus diagnósticos y además tienen los pacientes sus medicamentos, ¿no? Todo eso está registrado. o por ejemplo si tienen textos, videos, música, todo esto se puede alimentar a las bases de datos. Lo que sí es tenemos ahora en la punta de los dedos un montón de aplicaciones que ya utilizan inteligencia artificial o machine learning y por ejemplo puedes tener una aplicación que te sugiere productos de tu agrado. Entonces, ¿qué es lo que hacen los algoritmos, en base a un profile que tienen los usuarios y en base a lo que han comprado y en base a lo que otros usuarios también han comprado empiezan a hacer recomendaciones, ¿no? Hay diferentes algoritmos y también lo que se hace es que cuando se recomienda los anunciantes quieren poner sus productos en lo más alto para que la persona los compre y también empiezan a calcular la puja, ¿no? ¿Cuánto va a pagar el anunciante y cuál es la posición óptima o el ad óptimo que se tiene que poner para que haya mayor conversión, ¿no? Para que realmente la persona que ve el ad lo vaya a comprar. Este también ustedes lo deben saber, ¿no? Están escribiendo un texto y en base al contexto de lo que han escrito el algoritmo va a predecir lo que van a escribir ustedes. Bueno, clasificación de correo electrónico, pero podemos clasificar también caras, podemos clasificar objetos. Por ejemplo, en una fábrica si producen vasos, en vez de tener a una persona que esté mirando si hay algún vaso defectuoso, el algoritmo directamente va a mirar, ¿no? va a mirar y va a decidir si este vaso está defectuoso, ¿no? La traducción, todo lo que son los algoritmos de Natural Language Processing, reconocimiento facial, ahí podemos ver reconocimiento de características musicales, reconocimiento de estilo y una vez que uno aprende, o sea, una vez que el algoritmo aprende los rasgos, los estilos, puede además pintar, puede componer canciones. Hace un año o dos hicieron, por ejemplo, una exposición de cuadros pintados por algoritmos de inteligencia artificial y se vendieron en 100 mil dólares, ¿no? Cosas así. Y ahora vamos a tener también los carros que son self-driving cars, ¿no? Que ya no necesitan una persona detrás del volante y en base a los objetos que los algoritmos de Compute Vision están viendo, pueden detectar la distancia de la persona o de los carros de los lados, ¿no? Por ejemplo, esta aplicación los carros sin conductor ya están funcionando en los Estados Unidos, pero restringidamente, ¿no? O sea, no hay unas leyes todavía que aprueben completamente su uso porque hay muchos temas éticos. Les quiero comentar, bueno, la inteligencia artificial o el deep learning tiene un camino casi, bueno, de muchas décadas, pero en el 2016 cuando el grupo de DeepMind desarrolló este algoritmo AlphaGo que derrotó al campeón mundial de Go que era Lissedol, bueno, fue una noticia que se infiltró pues tremendamente en todo lo que es las noticias, ¿por qué? Porque el Go era o es considerado un juego como que es el estado de la mente donde realmente los algoritmos tradicionales no podían hacer los cómputos, era imposible por algoritmos tradicionales calcular la cantidad de posibilidades, ¿no? para resolver este problema. Pero ya con AlphaGo este algoritmo demostró ser invencible e incluso no solo desarrollando estrategias, pero en el Go la gente tiene una biblia donde anotan las jugadas y el algoritmo apareció con una jugada que a ningún humano se le habría ocurrido hacer. Entonces esto también habla mucho de, bueno, hasta dónde está el límite humano de estrategia, de creatividad, etcétera, ¿no? Hoy en día Lissedol ha dejado de jugar Go porque aunque él es el número uno humano, el AlphaGo y las versiones posteriores de AlphaGo no lo dejan ganar y pueden ver la película es muy bonita, está en YouTube, ¿no? Se llama AlphaGo. Bien, con todo esto lo que se predice es que con estos algoritmos va a haber una alta competitividad internacional, van a haber productos y servicios que vienen de todo el mundo y lo que hay que hacer es aprovechar las mejoras de productividad de las dimensiones de la inteligencia artificial y evitar un mayor desempleo y mayor desigualdad de la riqueza, ¿por qué? Porque generalmente los países o las compañías, las empresas que adquieran estas innovaciones a un principio de esta revolución o inicialmente son quienes van a ver mayores ganancias, ¿no? Entonces, en algunos países pues si no hay esta innovación, si no hay estas tecnologías, posiblemente va a estar muy difícil competir, ¿no? Así que, bueno, los economistas dicen que la innovación es la causa del desarrollo económico, ¿no? Y que los innovadores son para los países una de las joyas más preciadas que tienen, ¿no? Porque gracias a ellos se genera trabajo, se genera innovación y se genera desarrollo económico. Así que, bueno, con la investigación que he hecho en mi libro, he visto a ver qué tenemos los bolivianos de fortalezas y oportunidades en esta revolución, ¿no? Y yo tenía la intuición de que éramos bien emprendedores, pero realmente sí, los bolivianos tienen esa cultura de emprendimiento, así como una especie de ADN emprendedor y a nivel mundial pues los bolivianos son bastante emprendedores, ¿no? O sea, un tercio de la población adulta está en emprendimiento, cualquier tipo de emprendimiento, pero están haciendo algo, ¿no? Lo importante es que el emprendimiento no sea local y no sea un emprendimiento manual, digamos, ¿no? Que no se puede exportar, que no se puede sacar, sino que tiene que ser un emprendimiento que escale, ¿no? Y para eso están los ingenieros, los agentes de negocios que va a hacer estos emprendimientos. Por otro lado, otra fortaleza que tienen los bolivianos es que es un país joven. Su demografía es que la media de edad está en 24,6 años. Quiere decir que la mitad de la población tiene menos de 24,6 y la otra mitad más de 24, ¿no? Y otra fortaleza y otra oportunidad que existe es que los negocios de tecnología pueden crecer rápidamente, ¿no? Y una de las cosas más importantes es el know-how de las personas, ¿no? Que están desarrollando estas tecnologías y, bueno, algunas veces cuando las aplicaciones crecen muy rápido, sí se van a necesitar un dinero fuerte en inversión para los servidores, por ejemplo, pero pueden haber otras innovaciones donde no se crezca en esa cantidad de usuarios, sino que, por ejemplo, se dé un servicio importante a, por ejemplo, a los hospitales o las empresas de petróleo o las empresas de electricidad, etcétera, ¿no? Que les traiga una ventaja. Y si ustedes tienen una innovación en Bolivia, sus costos operativos pueden ser más competitivos que en otros países, ¿no? Aquí hay que tener un poco de cuidado porque, por ejemplo, India está creciendo muy fuerte en lo que es inteligencia artificial y software y, bueno, ellos también tienen costos operativos bastante bajos, ¿no? Porque los salarios son menores. Así que lo que hay que pensar es un poco a ver a dónde se va a enfocar el emprendimiento, ¿no? Bueno, toda Latinoamérica son varios países, ¿no? Ahí puede haber un bloque interesante, pero también Norteamérica, ¿no? Por el tema del horario. Así que, como todos los países, los bolivianos también tienen grandes desafíos, ¿no? Y uno de ellos tal vez es la competencia internacional, ¿no? Porque han visto varios países ya tienen ecosistemas de investigación, tienen mucho dinero invertido en tecnología, tienen las patentes, ¿no? Tienen a los grandes investigadores en sus casas trabajando, ¿no? Así que eso también es un desafío. Bien, ¿qué herramientas tienen los desarrolladores o los jóvenes para trabajar? Una que son los libros, ¿no? Los libros son realmente la fuente más importante y los libros generalmente los van a encontrar en inglés. Casi no he visto los buenos libros de Machine Learning traducidos al español. En mi libro les dejo algunos links y algunos datos de cuáles libros son buenos. También tienen acceso gratuito a cursos en línea, eso también está en mi libro, ¿no? Hay un montón de cursos y dictados por eminencias y además ustedes tienen acceso al último tutorial que se ha dado en la conferencia más importante de inteligencia artificial en tal lugar, ¿no? Tienen acceso gratuito a publicaciones que generalmente se las pone en Arhiv. Existe esta herramienta open source que es el Sikipner, ¿no? Ahí tiene muchos algoritmos, algo de documentación, ahí pueden empezar a trabajar. Si ya quieren hacer algoritmos de Deep Learning también tienen la plataforma de Google Collab, ¿no? Porque ellos les ofrecen servidores GPU, eso, o sea, configurar un servidor GPU no es muy fácil, ¿no? Pero ya vienen preconfigurados, están instalados, solamente ustedes tienen que hacerlos correr y hay conjuntos de datos que están disponibles, ¿no? Ustedes tienen que chequear el copyright de los datos, pero generalmente las publicaciones muy buenas, además vienen con el conjunto de datos que han utilizado para hacer los experimentos, ponen los algoritmos, etcétera. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que uno se puede perder en esta jungla, ¿no? Porque hay tanta información y realmente se necesita un buen guía, un buen profesor que les diga por dónde ir, ¿no? Cuando ya terminen la universidad, la gran pregunta es si la industria en Bolivia está preparada para recibirlos, ¿no? Porque hay dos opciones, ¿no? O los ponen ustedes a desarrollar cosas interesantes, ¿no? Algoritmos, etcétera, optimizar un proceso, qué sé yo. Y lo triste sería es que los pongan ustedes a usar ya un producto. Muchas veces las empresas dicen es más caro para nosotros desarrollar un producto que comprar uno, ¿no? Entonces, eso sería triste o los pongan a vender, por ejemplo, un producto X. Otra opción es las startups, pero las startups son también como una lotería, ¿no? Las startups puedes triunfar, puede ser el próximo Mark Zuckerberg, el próximo Jeff Bezos, pero si no te va bien, bueno, tienes que pensar si es realmente una pérdida de tiempo o has aprendido. la esperanza de vida de las startups es bastante baja, ¿no? Entonces, es también difícil, ¿no? Necesitas, necesitas realmente mucho apoyo, necesitas de gente que tal vez ya ha hecho una startup de contactos y de los inversores, ¿no? Lo que pasa que en muchas startups cuando se necesita inversión se trae a los inversionistas y en algún momento los inversionistas deciden que van a cambiar al fundador y ponen otra persona que sabe más de negocios y gracias, ¿no? Muchas gracias. Pero puede ser que hay, por ejemplo, startups en Bolivia que están creciendo, ¿no? Así que es una opción y la otra opción es que ustedes sigan con un doctorado, ¿no? En cuanto a emprendimiento, ¿no? Si ustedes hacen una startup, lo que pienso yo que es lo más aconsejable es mientras más interdisciplinaria sea la startup es mejor. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a, por ejemplo, necesitar una persona que sabe de inteligencia artificial y de algoritmos y de desarrollo, pero van a necesitar de una persona que sepa de negocios porque ustedes pueden tener un prototipo muy bonito que funcione, pero van a tener que venderlo, van a tener que saber del mercado, van a tener que saber cuál es el precio, cómo van a negociar, si es que van a tener inversores, etcétera, ¿no? Y obviamente yo planteo que sería bueno tener una persona comodín y el comodín es una persona de cualquier carrera X, ¿no? Porque las personas generalmente saben de su rama, ¿no? Saben cuál es el problema que tiene esa rama, pero no saben de la tecnología y tampoco saben de vender, pero saben del tema. Entonces, teniendo así un grupo interdisciplinario se pueden hacer innovaciones muy bonitas, incluso la persona comodín puede contactarnos con la gente especializada del área y esta gente generalmente que puede tener un problema, ¿no? Ustedes pueden resolver un problema a muchas personas, ¿no? Entonces, esa es la idea de un negocio. Aquí lo que sugiero es sí o sí que conozcan bien qué es lo que es un pacto de socios, ¿no? Porque las amistades o el trabajo en la universidad puede ser bonito hasta que empieza a aparecer dinero o alguno de los desarrolladores consiguió un trabajo en tal lugar y se quedaron todos a medias. Pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Entonces, en un pacto de socios y eso lo pueden ver a través de abogados, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer cada quien y qué pasa si deciden vender la empresa, dejar la empresa o el emprendimiento, quién se va a quedar con la propiedad intelectual, etcétera? Si deciden trabajar en una empresa, bueno, posiblemente los contraten como científicos de datos, como ingenieros, ¿no? Yo he visto que están contratando gente en el banco, por ejemplo, como científicos de datos, ¿no? Pero, bueno, ustedes tienen que ver, ojalá la empresa que los contrate esté buscando ese tipo de innovaciones, ¿no? Y yo pienso, bueno, como un tipo de hacker, un hacker, no estoy hablando de un delincuente, sino un hacker es una persona que ve una solución que nadie había visto antes, ¿no? Y que con sus herramientas de conocimiento puede dar una solución óptima, ¿no? En ese sentido hablamos de esos hackers, ¿no? Que son finalmente ingenieros, científicos de datos que pueden optimizar un problema y lo pueden resolver de una forma que nadie la ha hecho antes, ¿no? Así que bien, los invito a que descarguen el libro, está en mi página web, ¿no? El libro es digital también, ¿no? Tengo un libro físico, pero ahí ustedes van a encontrar toda la información, los links a los datos, ese análisis que he hecho yo de las estrategias, hay varios puntos, por ejemplo, que las estrategias consideran, ¿no? Que son importantes en las universidades, por ejemplo, cómo se podría manejar el tema de la innovación y también puntualizo un poco qué cursos, por ejemplo, ustedes pueden ver en YouTube, que son gratis y que les van a introducir bastante bien al mundo de la inteligencia artificial. Con esto, dado, termino mi presentación y espero que ya hayan bastantes preguntas o comentarios. Fantástico, muchísimas, muchísimas gracias, doctora Velarde. Bueno, lamentablemente este formato virtual de charla impide que el público ahora lance el aplauso que merecería yo creo la charla. Entonces, como bien dice, es el momento de que pasemos a la ronda de preguntas. Tenemos muchos asistentes, ahorita hay 86 personas que están viendo este webinar. Entonces, cuente con que algunos tengan preguntas. Anímense, el primero siempre es el más difícil y después los otros la tienen más fácil. Entonces, como anunciamos al principio, pueden ya sea levantar la mano en el Zoom y con eso les vamos a dar permiso para que hagan su pregunta oralmente hablando o pueden enviar una pregunta por el chat. está escrita y nosotros la vamos a leer como prefieran ustedes. Por mí, también la pregunta de cuánto tiempo pueden durar las preguntas. Lo que duran los participantes, por mí, no hay problema, podemos estar hasta tarde. Magnífico. Hasta que, bueno, hasta que todos se cansen o hasta que las preguntas llengan de más. No, por mí no hay problema, podemos recibir las preguntas. Excelente, gracias. Ya tenemos una primera pregunta de Manuela Flores, perdón, que dice, buenísimo, doctora, mi consulta es la siguiente, ¿usted cree que se puede llegar con inteligencia artificial a que una máquina escriba su propio código? Sí. Sí, precisamente yo creo que se están desarrollando algoritmos para optimizar el código o la generación o, por ejemplo, las arquitecturas de las redes neuronales. Es posible. La pregunta quizás es si las computadoras van a llegar un día a tomar control. No sé si la pregunta va por ahí, no sé si vamos a vivir el Matrix, ¿no? Todos han visto esa película con Ken Uribs. Ahí, si les puedo contar, hay un poco de debate, ¿no? Los filósofos creen que en el 2100 podríamos ver a la superinteligencia, ¿no? O sea, podríamos realmente vivir el Matrix, que las computadoras no solo llegasen a escribir su propio código, pero llegasen a despertar, ¿no? Llegasen a tomar conciencia, ¿no? Pero, bueno, digamos que aquí hay unos 100 años para que eso ocurra. Algunos creen que es posible, otros creen que no es posible, ¿no? Ese es un poco el tema todavía, es un debate. Fantástico, efectivamente, Manuela confirma que por ahí iba la pregunta, entonces, muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta de Antonio Riveros que nos dice, muy buena charla, yo tengo una startup de tecnología direccionada al hardware, necesito un hacker, ¿cómo puedo encontrar el socio o colaborador? Uy, esa pregunta está difícil, ¿cómo puede encontrar a una persona al amor de su vida? Es un poco difícil, ¿verdad? Es una cosa así, como encontrar al amor de su vida, ¿no? Puede ser que en estos eventos hay eventos de hackatones, hay eventos de tecnología, muchas veces hay eventos para startups, ¿no? He visto que en Bolivia también hay bastante innovación, ese puede ser un lugar donde uno va a encontrar a su naranja, a su media naranja. El otro puede ser, hay también clubs en Facebook, ¿no? De ciencias de datos, etcétera, ¿no? Entonces, postear, ¿no? Estoy buscando un partner para mi innovación, pero lo que yo ahí sí les diría, ¿no? Es que primero hagan un proyecto juntos, no se pongan a llegar a la luna de buenas a primeras, tienen que conocerse con un proyecto antes de hacer, digamos, una cosa formal, ¿no? Y siempre hacer un pacto de esos, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos a trabajar y tú te vas a trabajar con otra empresa, ¿qué pasa si tú te enfermas, ¿qué pasa si al final nos peleamos y yo he invertido 200 bolivianos y tú has invertido 2 mil dólares, ¿no? Todos esos ¿qué pasa si what if lo tienen que considerar? Ahora, encontrar la pareja es, bueno, en la universidad no sé si ustedes tienen una incubadora, ¿no? Pero, por ejemplo, eso podría ser una buena idea para la universidad, ¿no? Tener una incubadora bien interdisciplinaria, abogados, juntos con los de ingeniería de sistemas, con los de ingeniería petrolera, no sé si tienen en esas carreras, con los de medicina, con los de psicología, ¿no? Tiene que ver así una interacción bastante fuerte. Muchas gracias. ¿Perdón? Espero haber respondido la pregunta. Es una difícil pregunta, de todos modos le dan una respuesta que es tan fija, ¿no? Bueno, no, efectivamente, en la universidad tenemos todo un departamento dedicado a desarrollar el empleo de turismo en los estudiantes, pues definitivamente queremos aprovechar eso. Marcel Barrero hace un comentario diciendo, Giselle, muchas gracias por la presentación y compartir conocimiento, experiencia y sobre todo pasión. solo añade un pequeño comentario recomendando ver la película Terminator con Skynet para los que tengan miedo a que las inteligencias artificiales tomen el control, ¿no? Bueno, un comentario que yo hago, estoy ahorita escribiendo un segundo libro y he hecho ese análisis también, ¿no? Es interesante que en países como los Estados Unidos la inteligencia artificial se asocia con Terminator, ¿no? los algoritmos nos van a matar. Esa es la percepción que se tiene en, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Cuál es la percepción en Japón? Amamos a los robots, son mejores amigos del mundo, tienen, sacan a pasear a sus robots como si fueran bebés y son robots parte de la familia, los aman, ¿no? Y Japón es uno de los países que tiene la mayor tasa de robots por trabajador y es uno de los países que tiene la tasa más baja de desempleo. O sea que en los Estados Unidos se piensa además que la inteligencia artificial va a desplazar a mucha gente del trabajo, siendo que estadísticamente los países más robotizados que son Alemania, Japón y no me acuerdo ahorita bien cuáles otros países, tienen casualmente, casualmente las tasas más bajas de desempleo. Entonces, es un poco la visión entre robot Terminator o robot Amigo, ¿no? que se tiene y lo han estudiado, han visto que tiene mucho que ver con la religión, cosa interesante, ¿no? Un poco la religión juega ahí ese papel de demonializar, digamos, la inteligencia artificial, mientras que en otros países no se tiene esa concepción. Y otros países como Turquía, por ejemplo, que es un país en genio, es una concepción un poco más neutra de lo que es la inteligencia artificial respecto a si es una amenaza o es más bien una cosa buena, ¿no? Interesante. De hecho, me estoy dando cuenta que tenemos dos interfaces para hacer preguntas. Hay personas que están viendo sus preguntas al chat y otras a un módulo específico para hacer preguntas. Entonces, voy a alternar entre los dos, por favor. Entonces, tenemos un participante anónimo que hace una pregunta bastante generada. ¿Cómo aconsejaría para que podamos iniciar la inteligencia artificial? ¿Cómo se puede iniciar? Bueno, por ejemplo, ¿no? Un buen inicio es encontrar un libro. Hay un libro de Machine Learning de Al-Paidín. Es excelente el libro, ¿no? Podrías leer el libro. Podrías también hacer los cursos que están, por ejemplo, de Stanford, de la Universidad de Stanford. En el libro tengo están los links a esos cursos que ahorita no los puedo ver. Pero, o tomar, por ejemplo, un curso en la universidad, ¿no? La UPB creo que va a lanzar pronto también un curso de inteligencia artificial. Es decir, yo creo que el camino va por ahí, ¿no? Ya les digo, hay libros, hay tutoriales, hay videos, ¿no? Entonces, el camino es un poco... También hay cursos, ¿no? Que te puedes certificar en Cursera, ¿no? O sea, tienes muchas herramientas, ¿no? ¡Mabuloso! Gracias. Rodrigo Carrasco pregunta, buenas, estando al tanto del desarrollo de inteligencias artificiales y también la búsqueda de desarrollo de interfaz neuronal entre humano-máquina, algo que ya desarrolla una empresa de lo más, ¿cree que sería posible un paso de conciencia neuronal a una inteligencia artificial? Ya, sí, es lo que propone Elon Musk, ¿no? Que en algún momento nuestros cerebros se van a conectar al cloud y nuestra inteligencia va a ser aumentada n veces, ¿no? Además vamos a tener esa conexión, lo que... Elon Musk siempre habla del bandwidth, ¿no? Que tenemos un bandwidth limitado los humanos, pero al conectarnos al cloud, entonces esa inteligencia se va a aumentar y bueno, el tema ahí es, como ya habíamos hablado con anterioridad, todavía no se sabe qué es la conciencia, o sea, los neurólogos estudian la conciencia, difícilmente todavía se sabe exactamente qué es la inteligencia, ¿no? Imagínense, para llegar a lo que es la conciencia, los neurólogos, bueno, hay varias teorías, ¿no? Podríamos decir que una hormiga es consciente, podríamos decir que una piedra es consciente o que nosotros somos conscientes o que la computadora ya tiene una conciencia porque tiene una experiencia, ¿no? Hay un neurólogo que dice que la conciencia es la experiencia, o sea, que si una persona tiene una experiencia, ya es consciente, lo cual querría decir que los algoritmos tienen una especie de conciencia, ¿no? Si en algún momento ellos van a llegar a tomar esa conciencia de, bueno, soy yo, ¿no? Hay varias teorías que dicen que podrían las, si todo es simulado por el cerebro, también la conciencia se podría simular, ¿no? Entonces, como les digo, los expertos calculan que para el 2010, el 2100, perdón, hay un 95% de probabilidad de que sí va a haber esa inteligencia consciente, ¿no? Guau. Bueno, siguiente pregunta, en realidad se están acumulando, tenemos muchas preguntas que no han tenido. Entonces, Camila Loaiza pregunta, bueno, dice, muy buenas tardes, doctora, muy interesante la charla, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo podemos aportar a generar un ambiente innovador que promueva el desarrollo de tecnología en nuestro país? Sí, ese tema es muy importante, ¿no? Pienso yo que el actor fundamental tendría que ser el gobierno, el gobierno tendría que implementar una serie de políticas, ¿no? Que ayuden primero a la educación, ¿no? Los planes de educación tienen que ser realmente actualizados, se tienen que traer expertos a Bolivia o se pueden así trabajar con videoconferencias, se tienen que traer innovadores, se tienen que apoyar mucho a los innovadores y en ese caso tiene que haber muchas reformas en el tema de leyes, en el tema de cómo se les da, cómo se les presta dinero a los innovadores, etcétera, ¿no? Pero sabemos que a veces el gobierno está todavía con otros problemas, ¿no? Entonces, una posibilidad es a través, por ejemplo, de las universidades privadas, ¿no? Que son más rápidas en implementar mecanismos como su universidad, ustedes tienen un, ya me acaban de comentar, o sea, un grupo de innovación, entonces agarrarse fuerte a estos emprendimientos de la universidad y empezar a desarrollar un proyecto, ¿no? Obviamente, sí van a necesitar de una buena guía, ¿no? De un buen profesor, de alguna persona que ya ha hecho una innovación y que les pueda ayudar, ¿no? Pero en ese caso las universidades van a tener que conversar con estas startups. Por ejemplo, en Bolivia tenemos Ultracasas, me parece que es el nombre, ¿no? Es una empresa que les va muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, invitarlo al muchacho que ha hecho el emprendimiento quizás para que los ayude, para esa parte de innovación, ¿no? Que les dé su experiencia y, bueno, ir desarrollando poco a poco, ¿no? Muchas gracias. Nicolás Saunero indica, ¿cómo está, doctora? Buenas tardes. Disculpe, una consulta. En cuanto a un emprendimiento que involucre una máquina y recolección de datos, ¿usted cree que llegaría a ser factible? Me refiero a si una máquina, por ejemplo, un motor, envíe datos de dónde utiliza más potencia para llegar a averiguar cuánta potencia es necesaria que tenga de base ese motor. Me imagino que sí, ¿no? En este caso tendrías que tener unos buenos sensores que te puedan recolectar bien los datos y de alguna forma enviarlos quizás con algún satélite o con algún no sé si por internet o por bluetooth o por, de alguna forma tienes que enviar los datos, ¿no? Entonces, ese es un trabajo entre hardware y software, ¿no? Que vas a tener con sensores y todo el tema de hardware. Claro, en este caso este electromecánico sería el comodín del triángulo que indicaba, ¿no? Claro. Exacto, muchas gracias. Priscila Espinosa indica, buenas tardes, quisiera consultar sobre proyectos de investigación en esta área que se estén realizando en Bolivia. A ver, en Bolivia, sé que en algunas universidades están dando clases, sé que hay grupos activos y, por ejemplo, hay un muchacho que se llama Salvatierra, no sé su nombre exactamente, ¿no? Este muchacho es un orureño que ha empezado a desarrollar unos algoritmos para detectar las placas de los carros, ¿no? Entonces, no sé si él ha terminado la universidad y ha fundado su startup y ha empezado a trabajar con esto, ¿no? O sea, va por ahí la cosa, ¿no? El primero que llega es el primero que hace, pero en innovación no necesariamente el primero que llega es el que va a ganar, ¿no? Hay muchos casos en startups, por ejemplo, Google, ¿no? Ya habían siete buscadores, o sea, ya la idea del buscador había porque todo el mundo quería buscar en internet hasta que llegué con este algoritmo que era mucho más rápido, o sea, la innovación de Google ha sido sobre todo la velocidad, ¿no? Y que además tenían un buen algoritmo del PageRank, ¿no? Que te daba resultados relevantes, ¿no? Entonces, ver qué está pasando en Bolivia, qué está pasando afuera, y como te digo, hay muchos papers que publican aplicaciones, ¿no? Entonces, quizás lo que comentábamos de ese comodín, a ver, ¿dónde está la piedra del zapato, no sé, para los médicos? ¿Dónde está la piedra del zapato para las universidades, para los colegios? Ahora que hay la pandemia, ¿cómo se resuelve el tema de educación? Hay, por ejemplo, un proyecto en el Ecuador de un muchacho que ha tomado que ha tomado con Raspberry Pi televisores que estaban siendo botados, porque mucha gente había cambiado el televisor, no sé exactamente la tecnología, pero una tecnología que se quedó obsoleta, y les puso a los televisores un Raspberry Pi, cosa de que, por ejemplo, en el área rural del Ecuador, mucha gente tiene cero acceso a las bibliotecas, ¿no? Pero con esta innovación que él ha hecho, ¿no? que gasta 100 dólares en armar una biblioteca virtual, digamos, ¿no? Ponen ahí todo lo que es Wikipedia, etcétera, están dando una solución a un problema de, por ejemplo, educación, ¿no? Entonces, si hay algún inversor que le interesa, por ejemplo, apoyar un proyecto de estos, es interesante, ¿no? En Bolivia también tenemos ese problema, entonces, los innovadores tienen que estar en todas las jacatones, en todos los eventos de startups, buscando información, leyendo mucho y preparándose. Tenemos una pregunta hablada, hay una mano levantada, entonces voy a dar la palabra, por favor, a Adrián Lazarte. Adrián, ¿tienes permiso para hablar? Claro, muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Bueno, me gustaría a mí iniciar un proyecto el cual necesita el conocimiento de objetos, letras, números, algo como el sistema que usan los autos Tesla, como el piloto automático. Mi pregunta es, ¿cómo podría iniciar en este mundo? Ya que me gustaría tener conocimiento para lograr eso. Ya. La palabra clave aquí para ti es Computer Vision y Digit Recognition. ¿Sí? Si puedes anotar esos dos términos, Computer Vision en Digit Recognition, que es lo que entiendo que quieres hacer, ¿verdad? Exacto. Sí. Bueno, hay muchos papers, ya te digo, si tú vas a Google y, por ejemplo, le das a partir del 2016, por ejemplo, ¿no? No busques papers muy antiguos, buscas a partir del 2016 y pones Computer Vision Algorithm, pero en el Google Scholar, ¿no? No en el Google normal, sino en la página de Google Scholar, porque si tú te vas al Google normal, te va a salir no sé, reportes de Medium, hay también implementaciones, o sea, podrías encontrar implementaciones, pero además y sobre todo te recomiendo que vayas al Google Scholar y ahí busques papers de Computer Vision Digit Recognition, ¿no? Y cuando busques, algunos de los papers van a tener ya bases de datos, ¿no? Que han utilizado y te van a explicar cómo han hecho los algoritmos. Entonces, ahí puedes empezar ya a, muchas veces están los algoritmos implementados, lo único que tienes que hacer es correrlos en tu propia máquina y ver si realmente te corren, te funcionan y eso lo puedes hacer en el Google Collar. Muchas gracias. Con gusto. Excelente, gracias. Manuela Flores vuelve a hacer una pregunta, perdón doctora, segunda pregunta, en cuanto a la implementación de la inteligencia artificial en la domótica, no sé si podría dar su opinión personal en cuanto a su desarrollo a nivel boliviano. Lo siento, pero no sé qué es la domótica. La domótica, entonces, bueno, tal vez Manuela pueda darnos un contexto más preciso entonces en este caso. Tampoco es que soy experto del área, pero es el precursor del Internet of Things, ¿no? Donde teníamos máquinas que se conectaban a Internet y lograban realizar acciones que recibían instrucciones a distancia y tratando de sentir lo que hay a su alrededor. La verdad que no conozco mucho el tema de domótica y ya me he olvidado que era la pregunta. Sí, en cuanto a la implementación de la inteligencia artificial en la domótica, no sé si podría dar su opinión personal en cuanto a su desarrollo en Bolivia. Lastimosamente, primero que no sé bien qué es la domótica y no sé en qué está en Bolivia, ¿no? O sea, no sé qué proyectos en esa área se están realizando, ¿no? Bueno, en todo caso, no soy experto del área para nada, pero sé que Halasoft, que es la empresa de desarrollo más grande de Bolivia, ya está trabajando intensamente en desarrollar Internet of Things. No me he actualizado recientemente, hace un tiempo yo sabía que aquí en Bolivia se dedicaban sobre todo a la parte hardware y que la parte software se hacía en Estados Unidos. Pero hay avances en este sentido en Bolivia. Ok. Bueno, muchas gracias. Tenemos otro asistente anónimo que pregunta ¿cuáles son los cursos que podrías sugerirnos para iniciar en la ciencia de datos? Ya. Un data scientist o un científico de datos es una persona que puede hacer un proyecto de machine learning. Esa es la visión que tendría yo y que generalmente se está utilizando hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, un ingeniero, yo creo que el tema es que en vez de llamarlo machine learning engineer, que es un poquito más complicado, prefieren decirle data scientist, que es un nombre un poquito que hace énfasis en los datos a pesar de que no existe machine learning sin datos, ¿no? Pero el data scientist además lo que va a hacer es va a recoger los datos de un algoritmo pero los va a interpretar, ¿no? Y va a tratar de explicar qué es lo que está pasando con esos datos, ¿no? Si es que se necesita, por ejemplo, qué sé yo, algo más o algo menos y cómo se puede interpretar. También va a ser evaluaciones estadísticas entre los algoritmos, ¿no? Porque uno puede tener un algoritmo y decir, yujú, está bueno mi algoritmo pero si no tienes un baseline para compararlo, en realidad no sabes cuán bueno es tu algoritmo, ¿no? Y además puede ser que este algoritmo sea más más óptimo en el tema de reconocimiento pero dura tres horas y entonces los usuarios se van a dormir, ¿no? Y tienes un algoritmo que es más no es tan poderoso digamos en cuanto a accuracy pero tiene un resultado rápido. Entonces el data scientist es el que va a sugerir cuál proyecto, cuál algoritmo es el que se va a utilizar para cierta aplicación. Muchas gracias. Otra pregunta de Luis Espada durante todo el seminario se habló sobre lo bueno de desarrollar la inteligencia artificial. Sin embargo, este desarrollo puede caer en consecuencias negativas para la sociedad como el despido de trabajadores, etc. Bueno, hay dos posiciones. Una es que como ya les había comentado, algunos economistas consideran que va a haber mucho recorte laboral, por ejemplo, en los Estados Unidos que mucha gente se dedica a manejar los autos, son truck drivers. Entonces, ¿qué pasa si todo va a ser automático? ¿Qué van a hacer estas personas? Mientras que hay otros economistas que han analizado las revoluciones industriales y han visto que al haber una revolución industrial se destruyen ciertos oficios pero se crean nuevos oficios, se crean nuevos empleos, entonces un poco la visión, si tú revisas históricamente, sí es posible que algunas personas van a quedarse sin trabajo pero yo digo, bueno, ¿cuánto tiempo le toma a una persona aprender a manejar? Digamos, seis meses a lo mucho, ¿no? Bueno, que aprenda otra ocupación en un año o en medio año no es tan grave, ¿no? Grave sería que una persona haya estudiado cinco años una carrera y vendría un robot y le quite su trabajo, ¿no? Pero eso no, casi no va a ocurrir, ¿no? Las personas que están estudiando son las que menos tienen el riesgo a perder sus trabajos y las personas que pierden su trabajo fácilmente van a poder tener un risk killing, o sea, van a poder, yo creo, rápidamente. Hace unos años no había bloggers, no había todas las personas que hacen publicidad online, o sea, eso no existía, ¿no? Y ahora hay un montón de estos trabajos que no habían antes, ¿no? Y así, cada innovación va a traer un nuevo trabajo que no conocemos, que no existía. Ajá. Lo que sí, hay un riesgo muy alto y es el que, por ejemplo, los algoritmos nosotros creemos que son la verdad absoluta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace unos años, me parece que el 2015, los algoritmos de Google, por ejemplo, fueron entrenados en bases de datos de caras de personas blancas, ¿no? Y en algún momento pusieron una foto de unas personas negras y el algoritmo dijo gorilas. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que los investigadores, la mayoría son hombres blancos y entonces sus hipótesis son, ok, vamos a trabajar con datos de caras, ¿no? Y los datos también son blancos. Si tú le das un objeto que el algoritmo no ha sido entrenado, obviamente que no lo va a poder reconocer muy bien. Entonces, ahí tienes una especie de bias, ¿no? Un sesgo en tus datos. ¿Por qué? Porque no has considerado esa posibilidad. Posiblemente en la base de datos tenían caras y tenían animales. Entonces, la foto más cercana a una cara de una persona negra podría haber sido un gorila. Entonces, ha sido todo un escándalo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo grave es que, por ejemplo, otros algoritmos de Amazon el año pasado también tenían caras de personas y en los Estados Unidos los juzgados tienen también un sesgo, ¿no? Y ese sesgo es que a muchas personas de color negra las identifican como criminales, ¿no? Y eso es por qué, porque los jueces son también personas blancas y los algoritmos se entrenan en base a los datos, ¿no? O sea, el algoritmo va a ser tan bueno como tus datos, eso ya lo habíamos hablado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Han probado el algoritmo de Amazon en los congresos norteamericanos y 40% de los congresistas fueron identificados como criminales, lo cual quiere decir que hay un sesgo importante en los algoritmos y eso puede poner en detrimento a ciertas minorías, o sea, hay personas que no están representadas en las comunidades de inteligencia artificial y esto también se refleja en las hipótesis de los investigadores y en los datos y, por ejemplo, personas que son inocentes van a ser calificadas como 90% probabilidad de ser criminal, ¿no? Siendo que el algoritmo está entrenado con un sesgo que viene desde los datos. Entonces, ahí sí hay grandes problemas, ahora hay una, a partir de lo que pasó con los gorilas en Google, apareció la discusión de la ética y la transparencia en los algoritmos, ¿no? Pero es un tema que ya lo vemos, o sea, todavía han pasado cuatro años y todavía hay los algoritmos que están sesgados, ¿no? Entonces, sí hay que considerar todos esos problemas. Efectivamente, complicado el tema. Sí. Está creciendo el número de preguntas, cada vez tenemos más preguntas en la cola y llego ya a temer que no logremos contestar todas las preguntas, entonces intentaré no perder tiempo más bien. Baymar Torres pregunta, ¿usted cree que podemos utilizar la inteligencia artificial en investigación científica en ramas no relacionadas a negocios como ser matemáticas, física o física? Sí, claro, claro, claro. Me imagino que para resolver algunos problemas de teoremas o algunas optimizaciones o en física, por ejemplo, algunas veces, bueno, los modelos físicos se van a utilizar, ¿no? Porque ya tienen las fórmulas, pero en algunos casos pueden también utilizar un algoritmo de aprendizaje de máquina, ¿no? Entonces, sí, va a entrar con mucha fuerza en todas las áreas. Exactamente. Ricardo Tejerina pregunta, ¿cómo puedo empezar en el área? ¿Qué son las cosas que debería aprender como bases? Estoy muy perdido ahora. Bueno, descarguen el libro y vayan a la página donde dice herramientas o elementos, ¿no? Y ahí están todos los libros, los cursos, las herramientas por ahí pueden empezar. O pueden tomar un curso de la Universidad Privada Boliviana de Inteligencia Artificial también. Bueno, justo iba a aprovechar la siguiente pregunta para ello mismo la proponiendo. Joaquín Camarlingui, que es estudiante, ex estudiante, no estudiante, la pregunta. Buenas tardes, excelente charla. Una consulta. Si una persona sabe tanto de guía como de negocios, ¿podría estar en esos dos puestos? O de igual manera, si el Comodín tiene conocimiento de alguno de los dos puestos. Entonces, asumo que Joaquín hace referencia a su propio su propio maestro que lleva un componente empresarial importante, ¿no? Bueno, esa propuesta que yo hago del triángulo es una propuesta en base a inferencias que yo hago de datos, por ejemplo, que en equipos, equipos homogéneos pueden ser mejores a un comienzo. En el momento de brainstorming, los equipos diversos son igual de buenos y ya cuando pasa el tiempo, los equipos diversos son mucho mejores a los equipos homogéneos, ¿no? Hay muchos estudios que dicen que se necesita interdisciplinaridad para mayor rendimiento y rentabilidad y todo, por ejemplo, todo lo que hay en sesgo en los algoritmos también se puede combatir con la diversidad. Si una persona sabe mucho de negocios y sabe de inteligencia artificial, excelente. Solo que vas a tener que considerar que en algún momento vas a necesitar tiempo, ¿no? Y vas a necesitar tiempo si vas a hablar con inversores, si vas a hablar con la gente del gobierno porque necesitan cambiar una ley porque tu startup necesita, por ejemplo, alguna cosa que se cambie. Entonces, vas a necesitar tiempo, ¿no? Si tienes otra persona que puede hacerlo por ti, maravilloso, pero si tú eres el hombre Superman, también. Solo que tienes que ver que en algún momento vas a necesitar tiempo, ¿no? Como ejemplos cortitos, Jeff Bezos, por ejemplo, es informático, pero él ha trabajado a un principio, ha contratado a gente para que le ayude a desarrollar la tienda online y él a un principio empacaba los libros, etcétera, ¿no? Pero en algún momento ha empezado a crecer y ya no podía hacerlo todo. Otro ejemplo son los de Google, ¿no? Larry Page y Sergey Brin, ellos han hecho el algoritmo y en algún momento han delegado la parte de negocios a un CEO, después han retomado eso, ¿no? Pero en algún momento lo han hecho. Ahora, otro caso es el de Facebook, Mark Zuckerberg hace excelente toda la parte del algoritmo, ¿no? Es el que ha desarrollado la plataforma, o sea que hay diferentes tipos de personas, ¿no? Tienes que tú ver qué crees que es lo mejor para ti, ¿no? Y cuánto quieres además sacrificar de tu startup, ¿no? Porque tienes un 100% de acciones y si tienes un socio, bueno, ya le darás un porcentaje, ¿no? Manuela Flores vuelve a preguntar, doctora, no sé si sepa de becas o programas estudiantiles para el país de Japón. Bueno, yo sé de una, ahí eso, eso no está en mi libro, pero, pero me pueden escribir o lo pueden anotar ahorita mismo. Hay un grupo que se llama Machine Learning News, que es de, de la conferencia en Eurisp y ahí salen beca para aquí, beca para allá, trabajo para aquí, trabajo para allá, entonces, y la cantidad de posts que hay para doctorado, es impresionante, ¿no? Tendrían que entrar ustedes a ver Machine Learning News, se llama, después te puedo pasar el link, ¿no? ¿Dónde es? ¿Es un grupo de Facebook? No, es un, un Google Groups, que es de la conferencia más grande de Machine Learning, que se llama Eurisp y no me acuerdo ahorita, pero uno se puede, digamos, puede pedir acceso a este grupo y ahí le van a llegar todas las noticias de doctorados, de conferencias, de papers, etcétera. Excelente, gracias. Franz Gerardo pregunta, muy buena charla, doctora, felicidades. Mi consulta es, ¿cuál debería ser el equilibrio entre matemáticas, estadística, programación y experiencias para aplicar las metodologías de inteligencia artificial? Necesitas todo. Tienes que ser un hacker completo, tienes que saber de matemáticas, sobre todo álgebra lineal, todo lo que son matrices, tienes que saber programar, muy bien, tienes que saber estadística porque vas a evaluar tus algoritmos, o sea, si un algoritmo te da 80% y el otro te da 83%, ¿cuál es mejor? Ahí te va a ayudar la estadística, ¿no? Ahí tienes que demostrar estadísticamente cuál es el mejor algoritmo, ¿no? Y matemáticas, obviamente, programación, tienes que saber de todos los algoritmos de inteligencia artificial, tienes que ser un hacker completo. Y, bueno, a todos los, a todos los, a todos los que han dado preguntas, quiero agradecerles por tantas flores para mí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta oral, Antonio Rivero se ha levantado la mano, ¿no? Entonces, le voy a dar permiso para hacer su pregunta oralmente. Antonio, buenas tardes, ya puedes hacer la pregunta. Buenas tardes, muchas gracias, voy a ser breve, muchas felicidades, doctora, la verdad que primera vez que veo lo que usted ha compartido, es ideal, me encanta que hable de startups, yo vengo de la startup y he participado hace un momento de una startup en hardware y estamos escalando el proyecto que tengo, se llama Creotech, estamos trabajando con prótesis, con impresiones 3D y ahora estamos metiéndole mucho lo que es el software si no lo vamos a poder escalar, es por eso es que estaba preguntando para encontrar este hacker y me ha dado muchas luces para aquello, también ya hemos hecho pasantías, todo lo que es hardware y creo que ahora una buena, un buen camino va a ser hacer pasantías y con UPV tenemos un convenio inclusive. Quería preguntarle dónde podemos encontrar su libro y si lo ha dicho mil disculpas no lo he escuchado, también dónde comparte usted su conocimiento, en qué red social, dónde la podemos seguir y bueno, principalmente eso, muchas felicidades a los organizadores del evento, creo que no soy del mundo académico pero me ha encantado y bueno, estamos a la orden también, gracias. Muchas gracias Antonio, impresión en 3D, yo he visto el otro día un corazón, habían impreso en Tel Aviv y el corazón está impreso con células madre me parece y pronto ya van a hacer experimentos para implantar ese corazón por ejemplo, creo que en chanchos, no estoy segura, o sea que bueno, lo que vamos a ver en los próximos años ni nuestros abuelitos se van a imaginar tantas innovaciones que van a ver, o sea es impresionante. Yo tengo una página web que le he puesto al final de la presentación, es gbelarde.com todo junto, es como mi nombre, gbelarde.com ahí están todas mis redes sociales, ahí tengo el Facebook, está el Researchgate donde pongo mis publicaciones científicas, el libro lo pueden descargar directamente de la web, ¿no? Sí, por ahí mismo también si quieren contactar. Fantástico. Aida Luz Marín pregunta, muchas gracias a la doctora Velarde y a los organizadores, mi pregunta es para una aproximación a la inteligencia artificial, ¿cuáles son las carreras o profesiones ideales? Me permito acotar un detalle en cierto momento doctora, cuando mencionaba que en el 2100 va a llegar la superinteligencia y decía que los expertos eran filósofos que estaban opinando sobre el tema, entonces el área es bastante amplia, ¿no? Bien, no solo, tal vez me he expresado mal, no solo los filósofos, ¿no? Pero hay este filósofo Nick Bromstone que él piensa realmente que es catastrófico lo que va a pasar si la superinteligencia llega a ser superinteligente, ¿no? Pero él ha hecho unas entrevistas a expertos en inteligencia artificial y todos estos expertos me parece que son 500 apreciaciones de los expertos han calificado cuál sería el riesgo de que llegue esta superinteligencia en 10 años, en 2050, en 2070 y en 2100, ¿no? Entonces el 95% ha dicho que es posible que esta superinteligencia llegase, ¿no? en el 2100. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ya me he olvidado. A ver, la he perdido yo mismo. ¿Qué carreras o profesiones serían ideales para un profesor? Ok, bueno, en Bolivia lo que tenemos es informática e ingeniería de sistemas, pero también, por ejemplo, todo lo que son matemáticos, todos los que son físicos, todos los que tienen que ver con matemática, con álgebra lineal y programación pueden rápidamente aprender lo que es la inteligencia artificial o el machine learning, ¿no? O sea, cualquiera que tenga una buena base en matemáticas y programación rápidamente puede entender y un poco de estadística también, rápidamente puede entender los algoritmos. Algunas veces sí va a necesitar de base de datos, ¿no? Pero no necesariamente. Brian Herrera indica buenas tardes, felicidades por la presentación. ¿Puede la inteligencia artificial contribuir a la democracia y a la libertad en un país? Ah, muy buena pregunta. Precisamente hay dos propuestas, una propuesta, debe haber muchas más, ¿no? Pero dos propuestas que yo conozco, una que le ha hecho lastimosamente el nombre del investigador y creo que es más bien un emprendedor, no la sé, pero él dice que con blockchain y inteligencia artificial cada persona podría, digamos, acceder, o sea, ya no tendríamos líderes carismáticos a quienes seguir, sino tendríamos unos sistemas que plantearían, cada ciudadano, cada habitante del planeta podría plantear una propuesta o una solución y estas soluciones irían compitiendo entre sí y la mejor llegaría a ser elegida al final o implementada al final de acuerdo a un presupuesto, ¿no? Ese es una de las propuestas y la otra propuesta es la que hace César Hidalgo que es, creo que físico, luego hizo un doctorado en economía y él dice ¿qué tal si sacamos a los políticos? Sacamos totalmente a los políticos, los automatizamos y ponemos unos agentes y unos avatares tal que las personas accedan a la democracia a través de su avatar y se hagan los votos y todo esto a través de unas interfaces, ¿no? Lo que pasa es que en países de altos ingresos eso es factible porque casi toda la población tiene acceso a internet o tiene una computadora en su casa, ¿no? Pero en países como Bolivia y otros países el 50% de las personas tienen una computadora en su casa y no todos tienen internet en su casa. Entonces, por ejemplo, tal vez se tendrían que habilitar en escuelas, ¿no? Lugares donde las personas podrían acceder, pero esa es una limitación que todavía en algunos países está por verse, ¿no? Gracias. Paola Gutiérrez indica. Buenas tardes, doctora. Primeramente, muchas gracias. Quisiera saber la opinión personal de usted sobre la automatización de empresas con la implementación de inteligencia. Bueno, muchos procesos van a ser automatizados, ¿no? Y como habíamos dicho antes, esa automatización va a ayudar a que los procesos se hagan o de forma más rápida o no se paga un salario o exista una innovación, ¿no? No todos los procesos van a poder ser automatizados, ¿no? Sobre todo, digamos, en la punta, ¿no? La toma de decisiones. Muchas veces hay decisiones éticas, ¿no? Que se tienen que considerar. No solo, bueno, en un proceso industrial habrá otros mecanismos, ¿no? Pero, ¿dónde entre la inteligencia artificial hay muchas consideraciones, ¿no? Entonces, al final, quienes deciden al final son las personas, ¿no? Entonces, sí, se van a automatizar muchas cosas, muchos procesos que van a ayudar económicamente, pero también hay muchas consideraciones. César Villanes indica, buenas tardes, doctora, muchas gracias por su tiempo y la charla. Como se sabe, Bolivia es aún un país de tercer mundo y existe una brecha tecnológica inmensa entre países punteros en la inteligencia artificial y en relación a nosotros. Mis preguntas son, dos preguntas, ¿cuánto tiempo cree que tomaría llevar a Bolivia al punto para poder competir mundialmente con estos países, asumiendo que se dé un total apoyo a la inteligencia artificial desde ahora? y ¿cuánta relación encuentra entre la tecnología, específicamente la inteligencia artificial, y la economía de un país en este preciso momento? Ya, la primera pregunta puedo responder y decir que mi sueño es que necesitaríamos 10 años para lograr unas 10 startups poderosas, ¿no? Y en esos 10 años se podrían hacer unas tres generaciones de estos desarrolladores, ¿no? En países como el Asia, por ejemplo, han visto que startups que antes les costaban 10 años volverse a empresas grandes, ahora toman un año, que es un tiempo impensable, es increíble, o tres años, ¿no? O sea, una startup puede crecer y volverse una empresa grande en tres años, es un tiempo récord que no se veía antes, ¿no? Por un lado, ¿no? Pero obviamente tenemos que considerar que los países asiáticos tienen millones de personas, o sea, cuando crece ahí una startup, entonces es exponencial, ¿no? Mi estimación bien optimista es 10 años, una más, menos optimista podrían ser unos 20 a 30 años, ¿no? Que necesitaríamos. Pero, pero es posible, o sea, si, si se pone las pilas del gobierno, si se hacen buenos programas de estudios, si se atraen a las personas correctas, idealmente podríamos hacerlo en 10 años. Y la motivación se puede encontrar en la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuánta relación encuentra entre la tecnología y la economía del país? Ah, bueno, yo les había mostrado en una parte del, yo no sé, yo no soy economista, me encantaría entender mejor la economía, ¿no? Pero, si ustedes ven, los países que basan sus economías en recursos naturales son los países generalmente pobres. Hay una paradoja entre ser rico con recursos naturales y ser un país pobre. Es una paradoja. Pero, lo que pasa es que muchas veces, ¿por qué un país es rico en recursos naturales y es pobre? Porque cuando eres rico en recursos naturales hay muchas personas que te quieren robar lo que tienes, que te quieren sacar y generalmente estos países carecen de educación, carecen de innovación. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Es, según mi visión, aprovechar que se tienen recursos naturales, pero además moverse hacia una tecnología, ¿no? Y aprovechar que las herramientas, ustedes no necesitan una inversión espectacular para poner una planta, cualquier estudiante, cualquier chiquillo, como si ustedes ven las historias actualmente mundiales, ¿quiénes son los ricos del mundo? Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, los dueños de Google, dueños de Microsoft, ¿y qué hacen todas estas empresas? Hacen tecnología, ¿no? En los 10 puestos me parece que está una familia chilena que tiene minerales, ¿no? Pero bueno, eso es una historia que va desde Simón Bolívar. Pero, ¿cómo han crecido estas startups que, bueno, ahora se comen el mundo y ahora, por ejemplo, ¿quiénes están creando las startups? Están en China, están en la India y pueden estar en cualquier país del mundo porque lo que se necesita es la tecnología, un poco de suerte y entonces eso puede florecer. tenemos otra pregunta oral, una mano levantada. Rodrigo Carrasco está pidiendo la palabra, entonces se está activando. Rodrigo, buenas tardes, ya puedes hacer tu pregunta. Muy buenas, primeramente, agradecer toda esta charla, es un tema bastante interesante y algo que me ha llamado mucho la atención desde bien pequeño. Teniendo en cuenta lo que mencionó, que para hacer desarrollo de inteligencias artificiales hay que tener una gran cantidad de bases de datos y tomando cuenta de su experiencia, quería preguntarle si es que considera mejor desarrollar inteligencias artificiales con mente de colmena para que así estos puedan trabajar con una mayor cantidad de bases de datos y tenerlos en común como tal o que las IAS se desarrollen de manera independiente para que cada una funcione como tal. Ya, a ver, mente de colmena ¿qué es decir? ¿es un algoritmo o es una forma de explicar? Mente de colmena me refiero a que todos piensan, es como lo que se da en las abejas que todas tienen el mismo conocimiento y todas conservan las mismas experiencias. Sí, bueno, he estado escuchando un poco porque ahora está muy de moda esto de las... Por ejemplo, hay un investigador que dice que las neuronas por ejemplo son semi-automáticas pero todas juntas hacen que nuestro cerebro funcione y podamos hacer todas las maravillas que hacemos, ¿verdad? En cuanto a ese tema tal vez se podría investigar la verdad que no sé todavía la respuesta por ahora yo te sugeriría empezar con los datos que existen o sea, no empezar a recolectar datos porque eso es muy costoso pero empezar con datos que ya existen y aplicaciones que tú mismo puedes re-implementar y puedes trabajar, ¿no? Creo que lo que planteas tal vez es un poquito una especie de tema de investigación muy interesante porque como tú dices, ¿no? el estilo colmena es que todos no son absolutamente expertos pero son un poco independientes, ¿no? Y esa en conjunto hace que todo el sistema sea muy capaz, ¿no? Es interesante pero francamente no sé si ya hay eso. Gracias. Siguiente pregunta, Paola indica, buenas tardes doctora, me gustó mucho la charla. Mi pregunta es la siguiente, ¿la inteligencia artificial ya está siendo utilizada en rovers espaciales o en misiones espaciales? Bueno, me parece que sí, ¿no? Me parece que sí. Si no, no creo que llegarían a Marte con, deben tener sensores, son robots, ¿no? Los rovers, entonces tienen que tener un componente de inteligencia artificial, sí. Muchas gracias. Mariana Carlo pregunta, buenas tardes, gracias por la charla, estuvo muy interesante. Mi pregunta es, en la actualidad se puede ver que la inteligencia artificial nos ayuda en muchos campos, ¿cuáles podrían ser los problemas o preocupaciones en torno a la inteligencia artificial? Esta pregunta es muy parecida a la que habíamos hablado antes, ¿no? es el sesgo que para las mujeres, por ejemplo, es muy en desventaja, ¿no? Porque los algoritmos han aprendido a clasificar igual que los de recursos humanos y las nuevas estadísticas dicen que los recursos humanos, aunque sea una señora la que trabaja en recursos humanos, está más dispuesta a pagarle un poco más al varón por ser varón que a la mujer. Y los algoritmos aprenden, digamos, la estructura del CV de las mujeres, de los varones, y generalmente recomiendan a los varones. Entonces, ahí hay muchos temas de ética, hay muchos temas de sesgo que se tienen que trabajar, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Jesús González indica, buenas tardes. En el caso de que ya se conozcan ciertos algoritmos de Machine Learning con aprendizaje supervisado, ¿qué proyectos recomendaría para ponerlos en práctica? ¿Qué proyectos? Bueno, un proyecto que tú crees que va a resolver el problema a muchas horas, ¿no? Un proyecto que es interesante, posiblemente que lo puedas vender. Si ahorita ustedes, bueno, si se ve la evolución de las patentes, hasta hace unos años la patente era ocho publicaciones por una patente. Hoy en día son tres publicaciones por una patente. O sea, la gente en vez de hacer investigación teórica están haciendo investigación aplicada para vender porque los algoritmos ya tienen la capacidad de resolver problemas concretos. Entonces, si tú ves un problema concreto con el que crees que vas a poder ganar mucho dinero y le vas a resolver la vida a miles de personas o le vas a resolver la vida a un cliente grande, entonces anda por eso. Gracias. Adrián Lazarte pregunta, disculpe doctora, aparte de Google Scholar, ¿qué otros sitios son fiables para obtener información buena? Bueno, yo busco mucho en Google Scholar, pero en YouTube, por ejemplo, hay unas charlas espectaculares en YouTube, la página de Neuritsp de la conferencia de Machine Learning, ellos tienen sus propios videos que dan eminencias de Machine Learning, o sea que también esa página. Genial. Luis Paricoyo pregunta, ¿la inteligencia artificial podría afectar áreas como arte, deportes o eSports? A ver, ¿cuándo aparece la cámara fotográfica, ¿han desaparecido los pintores? No. Los algoritmos pueden pintar y uno no podría pensar que es un algoritmo al que ha desarrollado la creatividad, pero los humanos buscan sus formas y van a seguir habiendo artistas aparezca lo que aparezca. En los deportes, pues yo creo que va a haber mucha más y ahora hay mucha más ciencia del deporte, ¿no? Ayudarles a los deportistas a que sigan rompiendo récords, que es impresionante que hasta el día de hoy sigan rompiendo récords, ¿no? Pero va a haber una ciencia más avanzada en los deportes y no sé qué es eSports. Electronic Sports son las competencias de juegos de video que se están poniendo tan de moda y que están cobrando mucha, mucha importancia en el mundo. Ah, bueno, no conocía, pero me imagino que también. Los practicantes del eSports estarían ofendidos. Bueno, con eso tal vez solo decirte que a mí me ha shockeado saber que Liz Edor, que era el campeón mundial de AlphaGo, ha renunciado, o sea, ya no juega más. se dice que hay un libro muy bonito que se llama Your Robot de Asimov, que es un libro ya antigüito, pero que habla mucho de qué es lo que podría, digamos, causar al hombre que, bueno, una máquina haga todo y lo haga diez veces mejor que tú. Entonces, la importancia del trabajo para los humanos y la importancia de sentirse útiles, digamos, pero yo creo que los humanos siempre van a buscar qué hacer y más bien mi visión es que, o sea, la visión del hombre echado en la playa, pues que hagan todos los robots, nosotros podemos disfrutar el mundo. Acotando a eso, el libro Yo, Robot de Isaac Asimov hace un estudio profundo sobre las consecuencias realistas que podría tener la existencia de robots y la película que sacaron con Will Smith va en el sentido que decía antes, doctora, que las máquinas van a tomar el control y va a salir una inteligencia artificial que quiera destruir a los seres humanos y se fueron a un extremo que Isaac Asimov creo que no pudiera probar. Eso es muy relacionado con el comentario que hacía antes del miedo que hay en Estados Unidos. Váyanse al Japón y los aman a los robots. Excelente. Entonces, tenemos una última pregunta activa que es de Carlos Aníbar Roselaya que indica buenas tardes, excelente charla, muchas gracias por compartir el conocimiento. ¿Nos pueden volver a compartir por favor la información del libro? Mil gracias. Me estoy permitiendo poner en el chat de Zoom por escrito el sitio web www.generalde.com Entonces, ahí pueden encontrar tu libro en versión digital, ¿no, Gisela? Así es, sí. Ahí en el libro está que me pedían también las redes sociales, ¿no? Está el libro, lo pueden descargar. Les agradezco mucho, realmente ha sido una conversación muy interesante con todos los participantes. Le agradezco a Alexis por el entusiasmo y por además querer impulsar a Bolivia realmente. Yo creo que jóvenes, ustedes tienen una preparación excelente, yo se los digo porque yo he estado en el exterior. Los bolivianos tienen excelente preparación en programación, en matemáticas, por lo menos en la universidad que yo he estudiado que es la Universidad Católica Boliviana que me imagino que tiene un nivel similar o no sé al que tienen ustedes y cuando salen afuera se dan cuenta de que están bien preparados, ¿no? Entonces, tienen que aprovechar esa buena preparación que los profesores los sacuden para que ustedes aprendan y no tenemos que pensar que los bolivianos no pueden, más bien los bolivianos sí pueden, son súper emprendedores, ¿no? Eso tienen que saberlo ustedes, ¿no? Los bolivianos son súper emprendedores, las tecnologías están a la punta de sus dedos, ¿no? Claro que tienen que ustedes leer mucho, estudiar mucho, trabajar mucho y tener suerte, ¿no? Pero con un poco de suerte y buena voluntad entonces vamos a ver las próximas Facebook bolivianas, las próximas Amazon bolivianas, eso es lo que hablábamos un día con Alexis, ¿no? Que nos gustaría ver esos emprendimientos bolivianos, ¿no? Que se coman el mundo o que por lo menos resuelvan muchos problemas en Bolivia, ¿no? Todo el tema de digitalización, de educación, de salud, hay mucho por hacer y realmente se puede, o sea, no crean que no se puede. ¡Fabuloso! Bueno, entonces ya no hay ninguna pregunta abierta entonces creo que llega el momento de cerrar el evento que en realidad duró bastante más de lo que teníamos anticipado, hubo muchísimas preguntas lo que me alegra muchísimo. Bueno, primero que nada muchísimas, muchísimas gracias Giselle por esta oportunidad, por este cariño que le pones a transmitir tu conocimiento y tu información y yo creo que todo el mundo ha aprovechado muy bien esta oportunidad no quisiera irme sin agradecer a los miembros de la rama estudiantil y triple E de la Facultad de Ingeniería del Campus La Paz y a Roberto que se ha esforzado muchísimo por la difusión de este evento y también a la personal de la UPB en particular Juan José que está supervisando todo el aspecto técnico y bueno, todas las personas que han hecho también posible el evento, ¿no? Entonces, una vez más, otra vez, muchísimas gracias Giselle, muchísimas gracias a todos los participantes. Yo creo que damos por concluido el evento. No sé si quieres dar una última palabra, Giselle. Pues, encantada con todas las inquietudes de los participantes. Una vez más, agradecerte, agradecer a la UPB, agradecer a toda la gente que ha hecho posible este evento, ¿no? Al señor Juan José, a Roberto, a Luis y a todos quienes nos han apoyado, mil gracias. Les deseo realmente mucho éxito y bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, entonces. Nos despedimos aquí. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias. Gracias.